Queridos, casi comienzan Porque Soy Mujer y en esta ocasión la recomendación es regalos para una noche buena. Totalmente de acuerdo mi querida Nayancey, mañana es noche buena y señor, señora, póngase a ver este programazo porque está súper interesante. Atrévanse a utilizar nuevos elementos en sus encuentros eróticos sexuales. Me gusta, me gusta y a ustedes también les va a gustar porque ya lo saben, los mejores temas siempre primero aquí en Porque Soy Mujer después, en cualquier parte. Queridos, casi comienzan Porque Soy Mujer y Paz Me Evidente y yo estamos listas para recibir el Año Nuevo con los mejores rituales porque Soy Mujer. ¡Feliz Año Nuevo!